Pues nada, la relación entre Alba Carrillo y Canale Rivera no ha durado más que un par de vídeos. Y todo por la bronca que Jorge Javier Vázquez tuvo el otro día en el programa Secret Story, concretamente en la final, con su madre Lucía Pariente, que le echó en cara al presentador en pleno directo. Y delante de todos los concursantes y el público asistente a la final de Secret Story, las trampas que había hecho Cristina Porta durante el concurso, más concretamente, la discusión fue motivada por un bolígrafo, pero sobre todo que la organización le consintiera este tipo de trampas, a lo que Jorge Javier Vázquez la expulsó isofacto del programa. Pero lo que más le ha molestado Alba Carrillo es que Canale Rivera, que estaba presente en la final del concurso y que sabía lo sucedido con el bolígrafo y Cristina Porta, no saliese en defensa de su madre, ya que según Alba, él lo sabía, él lo contó a la casa y cuando tenía que defender la verdad y a una amiga, se acojona y se calla. ¡Qué decepción! Pero también ha tenido palabras para Jorge Javier Vázquez, a pesar de que éste ya le advirtió de que tuviera cuidado con lo que escribe en Twitter, al que comparó con la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, ya que es un personaje pequeñito y prepotente, que levanta el brazo al grito de que le corten la cabeza. ¿Por qué? Dijo Alicia. Porque brilla más que yo. Toda una declaración de intenciones de Alba Carrillo.